¡Sir Gonzalo! ¡Rescato a la princesa! ¡Yo también! ¡Yo tan mal! ¡Todos la podemos rescatar! ¡Sí! Y luego, yo rescato a la princesa, y a la reina, y al rey, y a los caballos reales, y a Animal. ¡Animal libre! ¡Gracias! ¿Dónde podrá estar? Tal vez... no... ¿Qué estás buscando, Miss Nami? Si es una bola para bolos con corteza de pizza, llevo semanas buscando la mía. Busco mi suéter verde favorito. ¿Recuerdan el que tiene lunares? Lo llevaba en artes manuales. Tal vez lo dejé en el armario. ¿Qué fue eso? ¿Suena como si alguien le enseñara a un elefante a bailar tap? No, es Nami buscando su suéter. ¡Nami! ¿Cuando termines con el elefante, me enseñarás a bailar tap? No me pareció que sonara como si alguien bailara tap. Sonó como... ¡Un dragón! No hay ningún dragón en el armario de arte. A ellos no les gusta el arte. Pero les gusta la música, porque tienen escamas musicales. ¿Captaron? ¿Escamas musicales? ¡Guaca, guaca! Summer tiene razón. Hay un dragón en el armario. Y Nami acaba de entrar ahí. Debemos rescatarla. Tranquila, Nami. Los valientes aventureros van en camino. ¡Sí! Bien, aventureros. ¿Están todos listos? Yo lo estoy. Soy un arquero que lanza flechas de pollos de plástico. ¿Flechas de pollos de plástico? ¿De qué sirve eso? Haré que el dragón se ría y se ría. Si eso no funciona, Summer asustará al dragón con su bobo sombrero de pico. Gonzo, traigo este sombrero porque soy una hechicera. Mira, esta es mi varita mágica. ¿Tú qué eres, Gonzo? Yo soy un veterinario. ¿Un VT qué? Veterinario. Es un doctor de animales. ¿Sabían que el planeta tiene 19 mil millones de pollos? Ok. ¿Qué hay de ti, Piggy? ¿Eres una princesa? ¿Princesa? Yo creí que un caballero reconocería a la reina de las hadas en cuanto la viera. ¡Animales, Gol! ¡Patear! Y el que dirigirá la aventura es Sir Carmichael Valiente. ¡Toma tu espada! ¿Qué? Ah, claro. Sí que está oscuro ahí. Fossi debería entrar primero. Los osos aman las cuevas. Pero allá adentro está húmedo. Las ranas aman la humedad. Después de ti, Kermit. Bien. Oh, oigan. ¿Ya vieron eso? El camino está libre. Después de ustedes. ¡Vamos! Chicos, un segundo. ¿Dónde está Sir Kermit? ¿Qué esperas, Kermit? Necesitamos a nuestro valiente líder. Oigan, aquí está muy oscuro. Diría que demasiado oscuro. Bueno, creo que tendremos que regresar al salón de juegos. Tranquilo, Kermit. Soy una hechicera, ¿recuerdas? Conozco el hechizo indicado. Abracadabra, cazabra, confabra. ¡Que haya luz, abra! Así está mejor. Ahora podemos iniciar nuestra aventura. Tú nos guías, Sir Kermit. ¿Podríamos hacerla más brillante? Mmm.